La planificación hidrológica en el sudeste de España brilla por su ausencia, y no porque no exista, sino por los dislates y los castillos en el aire construidos. Veamos. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas y yo Enoch Martínez. Ya sabéis que este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. En el programa 67 del martes 1 de septiembre hablamos con Estefan Nolte, de la Plataforma en Defensa de las Fuentes y experto en temas de agua, sobre, pues eso, lo que pasa con el agua en el sudeste de España. Así que ahora le damos paso a Estefan. Pero antes de nada, ¿qué tal tu veranito? Que aunque los oyentes no han descansado de nosotros, tú y yo sí hemos descansado uno del otro. Sí, 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 efectivamente. Y aunque hemos descansado uno del otro, pero realmente de vacaciones yo solo me he tomado una semana, una semanita. O sea que he aprovechado para irme a Asturias y ha estado muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues yo, bueno, medio vacaciones también, pero yo sin dejar de pensar siempre en cosas internas de todos los proyectos estos que tenemos, pues siempre haciendo cositas sin parar. Yo no puedo parar. Y aparte hemos lanzado la web de la FIRE, de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, que ahora les hemos hecho nosotros la web y les llevamos el mantenimiento. Y bueno, ha salido este verano, así que si alguien quiere echarle un cotillo a la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, Fundación FIRE, pues ahí está. Ahí está la web, pues si alguien quiere verla. Y ahora si no, vamos a darle paso ya al invitado, ¿no? Venga, vale, que lo tenemos aquí. Pues como ya he dicho, tenemos a Estefan Nolte, que es técnico de la plataforma en defensa de las fuentes y una de las personas que mejor saben lo que pasa en el agua en el sudeste de España, Albacete y Murcia. Gota de agua la tiene contra la Estefan. Buenas, Estefan. Muy buenas. Bueno, bueno, tampoco exageremos. Pero sí, se intenta hacer un seguimiento. Sí, sí. Además, en el grupo de Telegram que tenemos, cada vez que salta un tema de agua, es como ahí, Estefan de cabeza. Quien quiera buscar el grupo de Telegram, actualidad y empleo ambiental, en OK, se dan debates muy interesantes, ¿eh? Ostras, ¿cómo ha sido el chiste malo ese que han dicho de que nuestro coche es el Casca? Y dice, ¿por qué? Porque Casca, ¿y cómo vamos? Ah, lo ha hecho Estefan. De hecho, lo ha hecho Estefan. No sé quién ha sido. Sí, 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 sí. Yo sé los chistes malos. También. Sí, sí, sí. No sé cómo nos van a conquistar ahora. Claro, viene la temporada de mermeladas. En el grupo este de Telegram hablamos de todo. Igual hablamos de coches, que de aguas, que de todo. Entonces, bueno, hoy era broma de coches. Bueno, vamos a pasar ya con la primera sección, la sección de empleo, que nos liamos a hablar entre amigos y esto no puede ser. Venga, vamos allá. Pues ya sabéis que lo primero, siempre la primera sección es la sección de empleo y tenemos esta sección porque mi compañero Enos Martínez lleva la web trabajaenmediaambiente.com, la web para buscar empleo en el sector ambiental mejor que existe. ¿Y qué destacamos esta semana de la web, Enok? Pues esta semana destacamos que durante agosto solo hemos parado una semanita y ya la semana pasada volvimos. Estamos teniendo un montón de ofertas. Parece mentira que haya sido agosto. Las empresas con este año tan atípico que llevamos pues siguen buscando gente y sigue habiendo ofertas de empleo en pleno agosto. Así que un montón de ofertas, vamos. Ya lo anticipamos, Enok. Antes de irnos de vacaciones ya decías, creo que vamos a seguir porque hay muchas ofertas. Sí, efectivamente. Solo paramos una semanita y ya hemos vuelto y estamos a tope. Y también si quieres una consultoría personalizada para búsqueda de empleo, te recuerdo que tengo una sección en la página web que me puedes dar y hablamos un ratito sobre lo que necesites sobre empleo. Sí, es grande. Si es algo muy cortito nos lo pueden mandar y lo comentamos en el programa, ¿no? Nos pueden mandar ahí en el contacto y lo comentamos en el programa. Eso es. Y bueno, siempre en esta sección hacemos la pregunta incómoda, no incómoda, la pregunta que hace Noca al invitado de qué quieres ser de mayor, qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí. Pero nos la vamos a saltar porque los fieles al programa van a recordar que estas preguntas, Estefán, ya respondió en el programa 22 y estamos en el 67. Hace justo un año. Estefán, ¿recuerdas? Estuviste por aquí y nos contaste. Oye, pues conté toda la vida. Básicamente nos contaste que eras técnico en IBM, que dijimos... ¿De qué? Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho sigo siendo lo casi de Chiripa. Vamos, me salió una oferta interesante en Sulted. Bueno, ingeniería que se dedica, pues bueno, básicamente a todo lo que es tuberías, fluidos, bla, bla, bla. Y también aquí, pues tenían la sección de depuración de aguas residuales, pero bueno, al final me quedé en IBM. O sea, a ver, la oferta no era del ramo ambiental, era de la parte administrativa también. Y bueno, estoy ahí. Pues en IBM me hicieron como una contraoferta y ahora estoy ya, digamos, 100% de técnico, pues dando apoyo técnico a los compañeros de la rama administrativa. Pero tú estás aquí realmente porque sabes un montón de aguas, así que cuéntanos un poquito cómo has llegado, y esto es muy interesante para los oyentes, como una persona que no tiene formación ambiental en principio, trabaja de otra cosa, ¿cómo llegas a ser un puñetero experto en temas ambientales? Porque la gente se piensa que todo el que sabe... Aquí hay dos sectores, aquí va a dar un palo muy gordo a mucha gente. Gente que estudia y que no sabe que sabe lo que sabe, y gente que piensa que si no estudia no puede llegar a tener conocimientos, y luego está el tercero que se apunta a una asociación ecologista y se vuelve el mayor experto en medioambiente. Ese es el tercero que le va a dar un palo, no por apuntarte a Greenpeace en el que más sabe de medioambiente, pero en este caso, ¿cómo has llegado tú a saber todo lo que sabes de aguas? ¿No? Estefan. Bueno, sí, ha sido una evolución un poquillo natural. Yo de alguna manera siempre he tenido un poco de interés por... Yo creo que empezó a lo mejor ahí en torno al año 90 y pico, 2000, con todos los debates del trasbase del Ebro, y todas esas cosas, y bueno, pues un poquillo lo seguí, ¿no? Y supongo que algún que otro concepto se me quedó, pero digamos que lo que realmente forzó la situación fue cuando vinieron aquí con toda una serie de proyectos, o sea, bueno, cuando me refiero aquí a la Cuenca Alta del Segura. Ah, eso es. Sí, que en esa época estaba viviendo ya en Riopar, y bueno, pues fue al poco de llegar aquí a Riopar que surgieron, en esa época estaban ya con una batalla por el trasbase, fue en Santa Taibilla, ¿no? Querían derivar de la parte del Segura, que estaba mejor conservada, querían llevar agua al embalse de Taibilla, para el tema del abastecimiento urbano de todo lo que era la región de Murcia, Alicante, Almería, etcétera. Y bueno, eso se como paralizó, pero de inmediato surgió un proyecto de cojos de sequía, que bueno, eso sí que lo ejecutaron, y de hecho seguimos dando guerra con ese asunto. Y bueno, eso fue un poco donde, digamos que las asociaciones, yo estaba en una asociación ecologista cultural local del pueblo, que no pasaba muy de ahí, y bueno, pues dijeron, a ver, que aquí tenemos que preparar unas legaciones a modo express contra este proyecto para intentar a ver si se para o qué, ¿no? Realmente ya se estaba ejecutando en ese momento porque eran obras de emergencia, ¿no? Obras de emergencia, ¿qué significa? Que se ejecuta primero y se hace el estudio de impacto ambiental después. O no se hace directamente. O no se hace directamente, exacto. En muchos casos le dan una excepción de evaluación ambiental y arreando, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento era como había que empaparse a fondo en un momento y nada, y empezar a presentar alegaciones. ¿Qué pasa? Que eso coincidió con los planes hidrológicos de primer ciclo. Guau. ¿De eso vamos a hablar ahora? De eso vamos a hablar ahora, exacto. Y claro, pues ya inmediatamente enlazamos una cosa con otra, ¿no? Porque ya es cuando veis en plan, ay, ¿este proyecto de dónde sale, no? Y dices, pues este proyecto sale de un plan especial de sequías. Y dices, bueno, ¿y este plan especial de sequías qué ha pasado? ¿De dónde ha salido? Ah, bueno, sale de planes hidrológicos también, ¿no? Y entonces al final dices, vale, tengo que meterme desde el principio realmente, porque al final todos estos proyectos van un poco como top-down, ¿no? De arriba a abajo. Hacen primero el marco más general y luego van a cosas específicas. Y claro, cuando ya te estás oponiendo a un proyecto específico a nivel local que ya ha sido planeado en tropecientos planes anteriores, pues realmente estás luchando contra algo que ya ha sido decidido antemano. No vas a conseguir pagarlos, algo que sea algo muy gordo. O sea que básicamente era la necesidad de buscar, de tener información sobre eso que estaba sucediendo y tenías que buscar y el objetivo era normativa, o sea, esta normativa y obviamente curiosidad, porque si esto no te gustara, esto no te metes a los techazos que significa la planificación. Sí, digamos que ves que, vale, esa normativa como que deriva de una forma de actuar, ¿no? Y empiezas a tirar de ese otro hilo, a ver qué es lo que falla en otro lado, ¿no? Porque a veces, o sea, muchas veces un proyecto de estos tienes como muchas formas diferentes de luchar contra él, ¿no? Puedes decir en plan, quiero pagar las obras, pero los pozos de sequía por lo menos se encienden y se apagan según se declare o no se declare si hay sequía, ¿no? Sequía, entre comillas, realmente escasez de agua en los embalses. Y entonces, claro, es cuando ya empiezas a ver que eso tiene, pues, unas componentes de cómo se explotan los embalses, las reglas de explotación que tienen, cómo incluso recurren a desembalses excepcionales, en plan, ya se están saliéndose de las reglas que ellos mismos habían aprobado y entonces, bueno, al final... Eso que a mí me resulta, eso, muy interesante que una persona adquiera tanto conocimiento y creo que es muy útil para la gente que todo ese conocimiento, fíjate, te puede servir incluso para encontrar trabajo. Dices, tú, ¿qué eres? O sea, ahora mismo si tengo que hacer algo de aguas, yo te contrato a ti, antes que a muchos con un título, ¿eh? Ya te lo digo, por lo menos para asesoría. Enoch, ¿algo quieres hablar más de empleo antes de pasar a la sección? Nah, venga, vámonos directamente. No, antes voy a tirar de orgullo patrio. Quien no conozca a Riopar, al Albacete, que vaya a verlo. Es una maravilla toda esa zona. En la Sierra de Albacete, que sí, que Albacete es mucho más que la carretera de Madrid a Alicante. Sí, sí, y al que no quiera venir a la sierra, que vaya a los cañones del Júcar y del Cabrío, que es una maravilla. Que también espectaculares, sí. Pues nada, vamos a la siguiente sección. Pues como ya habéis visto, vamos a hablar de agua, vamos a hablar un montón de agua, vamos a hablar de lo que pasa con el agua en Murcia, en Albacete, en el sudeste de España. Pero antes vamos a hablar, Estefan, tú hablabas de planes hidrológicos de primer ciclo y ahora estamos en los planes hidrológicos de tercer ciclo. Igual metemos mucho en profundidad y a algunos oyentes lo espantamos, pero ¿qué narices son esos de los planes hidrológicos de primer ciclo, de tercer ciclo? ¿De dónde nace eso? ¿Qué es eso? Porque ahora estamos en la aprobación de los terceros o algo así. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, ni siquiera son realmente los terceros. O sea, técnicamente van a ser los cuartos. Lo que pasa es que son los terceros que se basan en la directiva marco del agua. Los que realmente fueron los primeros se aprobaron en el 97, 98. Y bueno, eso se hicieron en base a la ley de aguas del 85. Y era, pues, donde por primera vez se intentaba poner un poco de racionalidad a nivel de toda la cuenca en conjunto, de ver cómo se iban explotando esas cuencas y también estaban muy enfocados todavía en esa época a las obras hidráulicas. A ver si aún, dentro de todos los recursos que tenía una cuenca hidráulica en concreto, la cuenca hidrográfica en concreto, a ver si aún quedaba algún potencial de decir aquí pongo un embalse, aquí hago un canal, aquí hago un trasvase, para ver si se podía incrementar y poner más superficie todavía en riego. Creo que te has equivocado y en su concepción te has traicionado. Has dicho cuenca hidráulica y creo que realmente querías decir cuenca hidráulica. Sí, exacto. O sea, al final era un enfoque hidráulico en vez de hidrológico. Es un matiz importante. Hidráulico al fin y al cabo va a la infraestructura dura, mientras que lo hidrológico es la ordenación del recurso. Es al final todo lo más importante. Se ha traicionado el subconsciente, pero lo has dicho bien. Sí, exacto, exacto. Y bueno, el caso es eso, con la directiva Marco del Agua, que es del año 2000, que creo que también se ha hablado ya en la actualidad y empleo ambiental sobre este asunto. Lo he mostrado alguna vez, sí. Sí, exacto, que fue Andrés Pérez o... Sí, yo lo fui con Andrés Pérez, sí. Sí, exacto. Pues, bueno, digamos que esta directiva Marco del Agua persigue tres objetivos básicos. Dentro de lo que ya pasa a ser planificación hidrológica. De hecho, aunque aquí en España sigamos llamándolo planes hidrológicos, incluso digamos que la terminología correcta sería como planes de gestión de cuenca. y la idea realmente no es la que se estaba persiguiendo en España todavía por esa época, de maximizar la superficie de ríos, sino que perseguía tres objetivos radicalmente opuestos. Por un lado, buscaba recuperar el buen estado ecológico de todas las masas de agua. Ese era, digamos, el objetivo número uno. Era el... Después de que hayamos degradado tanto los ríos y los humedales y nuestros acuíferos, ahora es el momento de intentar recuperarlos, intentar que vuelvan a estar en buen estado, que vuelvan a tener vida, que no se saque de los acuíferos más agua de la que entra, etc. Y, bueno, la segunda pata de esta directiva marco era, bueno, pues como se veía que se estaba subvencionando, además, esas actividades que estaban degradando los ríos, pues era decir, bueno, pues no vamos a subvencionarlo más, vamos a intentar que se recuperen íntegramente todos los costes, tanto de la infraestructura como también los costes medioambientales, que de hecho haya mecanismos por los cuales el que contamine pague. Este famoso principio de que contamina paga. Y la tercera pata de estos planes hidrológicos, perdón, de esta directiva marco, era, bueno, pues que haya participación ciudadana activa. Que no sea una cosa que se decidan los despachos, que no sea una cosa que decidan en los consejos del agua, que es, digamos, lo que preveía la legislación española, sino que sea algo que involucre a toda la gente, porque los más interesados en que el agua se gestione bien son los propios ciudadanos, no son ni unos políticos que están en instituciones, ni mucho menos tampoco los regantes, los regantes o grandes usuarios de agua, que a veces también son grandes sistemas de abastecimiento urbano, o las grandes hidroeléctricas, son las que realmente en estos consejos del agua normalmente copan todo el poder. Y, bueno, pues con esta participación ciudadana activa, pues se intenta que haya, pues todas las ópticas posibles se incorporen dentro de esta gestión del agua. Oye, y antes de entrar en esta parte de participación, que creo que es muy interesante, hay una cosa en los planes hidrológicos, que también a mí me parece también muy interesante, y no sé cómo lo ves tú, si es, la verdad es que desconozco si es de la directiva o esa anterior, que es el orden de los usos del agua, de las diferentes cuencas. El orden de prelación de los usos dependiendo de si es. Eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la evolución? ¿O lo ves interesante? Sí, bueno, eso de alguna manera siempre ha existido, pero sí que es verdad que en la Ley de Aguas del 85 es donde ya se pone de forma bastante firme, y bueno, pues en el artículo 60 en concreto, de la Ley de Aguas, que, bueno, pues básicamente el primer uso, el más importante de todos, es el abastecimiento urbano, no podemos dejar a una ciudad sin agua, y luego, pues después de eso, viene la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, viene la agricultura hace unos años con el tema del fracking allí, cuando estaba cospedada en Castilla-La Mancha, se hizo una modificación y pasaba usos industriales por delante de agricultura, o por lo menos algunos usos industriales por delante de agricultura. En la Ley de Aguas lo que pone de ese orden es el orden por defecto, ¿no? Luego permite que dentro de cada plan hidrológico se cambie ese orden de prioridad, siempre y cuando no se ponga... O sea, el único que no se puede cambiar de lugar es el abastecimiento urbano. Porque es, digamos, incluso con la directiva Marco, luego se introdujo el considerar las demandas ambientales como una restricción al sistema, excepto en el caso de... De consumo humano. Claro, porque eso, en el caso de que no haya alternativa, en teoría, a la práctica, están utilizando la excusa, pues por ejemplo aquí en la sierra, para secar el río Taibilla, la famosa mancomunidad de canales de Taibilla, que es la que abastece de agua potable a toda la región de Murcia, a parte de Alicante, etcétera, pues dejan el río completamente seco, totalmente seco. Y lo hacen pues con la excusa de... el abastecimiento urbano es prioritario sobre la demanda ambiental. ¿Qué pasa? Pues que realmente sí que hay alternativa. Simplemente coger el agua un poco más abajo. Pero cuesta 8 céntimos de metro cúbico más. O sea, por 8 céntimos de diferencia es por lo que al final, recurriendo a esa predación, acaban destrozando un río completamente. Enoch, ¿seguimos con los planes hidrológicos? Sí, 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 dale, dale. Es eso, que ahora estamos, decías antes de pasar al siguiente tema, que estamos con el tercer ciclo, o sea, el tercer ciclo de planes, o sea, que ahora mismo se puede participar, ¿qué se puede hacer ahora mismo con los planes hidrológicos? ¿En qué punto estamos? Sí, ¿en qué punto estamos sobre todo? Estamos en el punto más... Un segundo, un segundo. Estamos hablando en el sudeste de España, pero esto es a nivel de toda España. O sea, ahora mismo estamos en el tercer ciclo de planes hidrológicos en toda España. Exacto, exacto. Todos más o menos siguen al mismo ritmo. Ha habido en alguna ocasión algún retraso, sobre todo en lo que son las cuencas intracomunitarias, las que son de las propias comunidades autónomas, que no dependen de una confederación hidrográfica, esas van un poco más verso libre, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, todas las demás más o menos intentan seguir al mismo ritmo, que lo va marcando el Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, estos planes hidrológicos, normalmente, digamos, lo que es la participación ciudadana se intenta segmentar como en tres partes. La primera de todas es cuando exponen los documentos iniciales, que es como una especie de análisis de situación. Ahí es donde se recogen... Son unos documentos que son extensísimos, que tienen 1.500 páginas tranquilamente, donde te ponen hasta el vertedero que tiene tu pueblo mal sellado en una montaña desde hace 30 años, pues te lo ponen. Está ahí. O sea, la cantidad de información que hay dentro de esos documentos iniciales es enorme, ¿no? Pero también tiene fallos. También tiene algunos fallos. Por ejemplo, o sea, estaban poniendo como en buen estado cuantitativo el río Taibilla que lo deja seco. Es imposible. No puede considerarse un río que han dejado seco como en buen estado, ¿no? Y bueno, pues al final hay unos detallitos de estos en los que uno puede aportar ese conocimiento sobre el terreno. Sobre todo, digamos, como diríamos más los biólogos de bota, ¿no? Que dicen, en vez del de bata, el de bota. Los que están ahí pateándose el campo y que se conocen cada palmo del terreno, esos son, digamos, los que más se meten en esa parte de documentos iniciales. Y ahora mismo estamos en la parte como la que realmente va a definir el futuro de los planes hidrológicos, ¿no? Que es el esquema provisional de temas importantes, que lo llaman, y que viene a ser la dirección estratégica. Te dice, digamos, los grandes problemas que pretenden abordarse desde el plan hidrológico en cuestión de cada cuenca. Pero vamos, que se nota mucho la mano que ha metido el Ministerio de Transición Ecológica de este tipo porque hay unas partes que son comunes que son iguales prácticamente en todas las cuencas y que, bueno, pues que tienen ahí compartido el tema, por ejemplo, de sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? Como uno de los grandes retos que solucionan. El tema de la contaminación por nitratos, que también es un problema enorme. Bordo. La restauración hidromorfeológica de los ríos y como novedad, pese a que ya tenía que hacerse desde hace tiempo, han metido como un tema importante, aparte, la adaptación al cambio climático. Porque hasta ahora lo que hacían era simplemente hacer un copia-pega de las previsiones del cambio climático pero sin incorporarlo en la toma de decisiones. Y ahora se está intentando que se incorpore a la toma de decisiones. ¿Y en qué parte, en qué forma se puede, decíamos antes de la participación ciudadana, la importancia que tiene, en qué forma se puede participar? Bueno, lo que vienen haciendo es organizar diferentes mesas de participación ciudadana. O sea, normalmente uno tiene que inscribirse como parte interesada, eso es lo primero, como una organización, como un ciudadano particular. O sea, es que puede participar quien quiera, no hay ningún tipo de limitación porque al fin y al cabo no es un proceso demasiado formal, aunque obviamente a quienes lo están llevando a cabo lo intentan siempre llevar dentro de cauchas muy formales, pero la idea de la propia directiva marco del agua es que sea lo más abierto posible y que cualquier ciudadano participe y entonces se puede hacer a título particular y se puede hacer una asociación. Y bueno, lo que van haciendo es organizar mesas temáticas, lo que le llaman las mesas sectoriales, pues a lo mejor más centradas en el abastecimiento urbano, unas que son más centradas en temas medioambientales, temas agrícolas, entonces hay una serie de mesas sectoriales y luego hacen mesas territoriales. Y entonces pues organizan reuniones de participación ciudadana digamos ya por marcas, por decirlo de alguna manera. Lo tienen agrupado de cierta manera y bueno, también ahí a veces ayuda. Sí, si yo tengo mi pequeña asociación y digo, oye, yo quiero aportar en lo que está pasando en el río, que pasa en mi pueblo, en el río tal, ¿cómo tendría que hacer? ¿Contactar, por ejemplo, con la cuenca que corresponda con la cuenca de Guadalquivir? Exacto. Lo primero de todo sería mirar la página web de la confederación geográfica porque ahí habrá una sección para apuntarse, básicamente, para que te informen de los eventos de participación que hay, o sea, ahí se pone, digamos, pues bueno, la información de tu ámbito territorial, de tu ámbito sectorial, que son más los dos temas de tu interés, ¿no? y bueno, pues entonces ellos te van a enviar siempre que haya un evento que esté relacionado con tu ámbito de interés, pues te van a enviar un correo avisando de que hay de los eventos de participación. Sí que a veces es un poco complicado para lo que son asociaciones ciudadanas y cosas de estas los horarios que te ponen. Exacto, o sea, sigue mucho la dinámica esta de bueno, vale, yo soy un funcionario, yo tengo mi horario de trabajo de lunes a viernes de 9 a 3 o algo así y te ponen el horario pues por la mañana o un día laboral. Entonces, claro, eso para asociaciones ciudadanas es un poquillo más complicado para otro tipo de, o sea, cuando son reuniones de abastecimiento urbano que casi todos son representantes de ayuntamientos, técnicos y esas cosas, pues sí que puede tener más sentido, ¿no? Que lo organizen más, digamos, adaptado al horario del funcionario, pero sí que se echa un poquillo de falta. A veces esa adaptación, ¿no?, a los horarios. Y bueno, el caso es eso. Aparte de estas mesas de participación, donde sí que conviene haberse leído antes los documentos, sobre todo, pues, para ver las apuestas que está haciendo cada confederación ideográfica sobre el territorio o la cuestión que te interesa, pues también hay, por ejemplo, hay unas encuestas que es la primera vez que las hacen, hay unas encuestas que son un poquillo más informales y que las ha puesto también el Ministerio de Transición Ecológica pues para intentar recabar, pues, otra forma así de información. Y luego siempre están las alegaciones de toda la vida que las reuniones extraoficiales, por decirlo de alguna manera, que es, digamos, al final donde se corta el background, donde realmente se toman las decisiones y en las alegaciones es donde puedes a lo mejor explayarte a ponerte esta información que en una reunión no se puede tratar. Pues, Noc, no sé si quieres hablar algo más de este tema o saltamos porque yo creo que le hemos dado un repasito bueno a cómo participar. Yo creo que sí, yo creo que está para cualquiera que quiera participar y que sepa cómo se hace, que sepa que, bueno, que tiene una incidencia y que es interesante en el momento, por lo menos es saber que se puede si no vas a participar. Vale, pues ahora vamos a hablar de tres temas. Lo digo para que quien esté escuchando aquí que sepa de lo que vamos a hablar. Oye, y si no te interesa, te vas. Luego vuelves a escucharte la sección patrocinada, ¿vale? Le das para adelante y te vas a... Vamos a hablar de la tubería manchega, del trasvase tajo segura, brevemente, y del mar menor, que igual, aunque solo sea por las vacaciones, a mucha gente este tema le va a interesar. Así que lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar con los temas más manchegos. En el trasvase tajo segura se han dado ahora unos cambios de reglas de explotación. El famoso trasvase tajo segura, que mucha gente lo conoce, ¿qué cambios de reglas se han dado en la explotación del tajo segura? ¿O qué se van a dar? ¿Casi lo cierran para que haya mejor estado ecológico del tajo en Toledo y en Talavera? ¿O qué es lo que está pasando? Me extraña que sea eso, pero bueno. Bueno, se están superponiendo varias cosas a la vez. A ver, como comentaba, en los planes hidrológicos, la idea que había era que tuviera un buen estado ecológico de ríos, acuíferos, etcétera. Y eso implica, entre otras cosas, el establecimiento de tablades ecológicos. ¿Qué pasó con el tajo? Pues que el poner unos tablades ecológicos en Adánjuez, en Toledo, en Talavera, chocaba con la explotación de ese trasvase. ¿No? Y bueno, ahí pues hicieron un chanchullo, básicamente, que fue poner caudades ecológicos en todas las masas de agua, básicamente, en todos los ríos, menos en Adánjuez, en Toledo y en Talavera. ¿Casualidad? Obviamente ya con la idea de como demorarlo en el tiempo, porque al fin y al cabo se me da una cosa que la directiva Marco del Agua establece esos umbrales, o sea, tiempo, unos umbrales temporales para cumplir con ese buen estado ecológico. O sea, la mayoría se esperaba que cumpliera en 2015, se podía luego atrasar justificadamente a 2021, a 2027 y en casos muy extremos más allá de 2027. Se supone que en 2027 tiene que estar absolutamente todo, o sea, que esté todo niquelado salvo casos extremos como lo que hablaremos del acuífero del Mar Menor que en ese, o sea, se sabe que si se deja de abonar hoy mismo va a tardar hasta 2040 por lo menos en descontaminarse, lo cual es imposible cumplir, ¿no? Pero esos son casos excepcionales. La idea es eso, que la que cumpliera y bueno, pues se medio acogieron a esa excepcionalidad para decir, bueno, pues aquí no pongo caudales ecológicos en este plan y lo dejo para el tercer plan. ¿Qué pasa? Que luego vinieron unas sentencias del Tribunal Supremo diciendo, esto no lo podéis hacer. Esto es ajuste. del 2019, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, eso, al final, esas sentencias llegaron tan tarde con lo cual, de todas formas, van a implantarse en el tercer ciclo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora realmente no tiene nada que ver con estos caudales ecológicos. O sea, estos caudales ecológicos se implantarán como pronto en el año 2022 y eso significa que la mejora para Toledo, para Danjuez, para Talavera va a ser en 2022, ¿no? Y el recorte real del trasvase, porque al fin y al cabo lo que sueltas por un lado deja de ir por el otro, ese va a llegar en 2022, se quiera o no se quiera, porque hay que cumplir con las normativas europeas y, bueno, ese momento será cuando llegue ese recorte, ¿no? Y aquí, en el Segura, pues tendremos que adaptarnos, porque si llega menos agua, pues tendremos que buscarnos la vida para ir con menos agua. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Pues un problema que venía arrastrando el trasvase igualmente desde hace mucho tiempo, porque el trasvase del Tajo Segura se diseñó en los años 60 con las mediciones de caudal que habían hecho desde 1940 hasta 1960. Quedan unos años que fueron muy lluviosos y, obviamente, antes de que se notara el cambio climático. Y lo proyectaron pensando que se podía trasvasar mil hectómetros cúbicos de agua al año. ¿Y cuál ha sido la realidad de estos últimos años? La realidad desde que ha funcionado hasta ahora son un poco más de 300 hectómetros cúbicos al año. Y en los últimos años está llegando a ser simplemente 260 por ahí, en los últimos 20 años. O sea, que es que además se nota la tendencia, la baja de las aportaciones de cabecera del Tajo, que es una burlada. Sobre todo a partir de 1980, es un fenómeno que se conoce como el efecto 80, que en parte es cambio climático, en parte también es el cambio de uso de suelo porque al haber abandono de la superficie forestal, pues toda esa masa forestal acaba consumiendo más agua. Es menos agua que llega a los ríos y a los acuíferos. Y entonces, bueno, con todo eso coincide. que me veo a los murcianos pegándole fuego a la cuenca alta del Tajo. No, no, no. No habría que pegarle fuego. O sea, lo conveniente es hacer gestión forestal, que también sirve para luchar contra los incendios y también sirve para adaptarse mejor al cambio climático. De tal manera que haya un poco menos de... Otro jardín en el que ya entraremos, ¿no? Exacto, eso da para un charco de NOC. Pero uno profundo. Los grandes. Bueno, el caso es eso, ¿no? Que al bajar tanto, o sea, las reglas de explotación de... O sea, se supone que cada embalse debe tener unas reglas de explotación. Quiere decir que según la cantidad de agua que haya y la época de año en la que estés, se diga cuánta agua se suelta, ¿no? En una situación como la de el base Tajo Segura es un poco más complicado porque tienes varios embalses, ¿no? Que están además comunicados, aunque no se utilice mucho túnel de Buendía entre peñas. Pero existe, existe. Pero existe, exacto. Y, bueno, pues digamos que tiene en teoría sobre el papel prioridad la cuenca cedente, o sea, el Tajo. Entonces, bueno, pues hay una cierta cantidad de agua que siempre se desembalsa hacia el Tajo en función de las necesidades de riego que hay en el Tajo y la demanda ambiental, que la demanda ambiental es lo que va a cambiar en 2022. Y luego, lo que sobra, por decirlo de alguna manera, es lo que se trasvasa. ¿No? ¿Y qué pasa? Pues, bueno, que en las reglas de ese lo que sobra, ¿no? De a qué ritmo se va trasvasando eso que sobra, pues estaba diseñado aún teniendo en cuenta las aportaciones de 1940. Con lo cual, pues, bueno, pues se pretendía trasvasar mucha más agua, mucha más agua de la que realmente estaba dando el Tajo. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que en cuanto a los embalses de Peñas y Buendía les entrada un poquito de agua, de inmediato lo vaciaban. Y por eso, todas estas quejas también de los municipios ribereños, de lo que son los embalses de Peña y Buendía. Que a ellos solamente el caudal ecológico pueden ser solidarios, pueden ser lo que sea, pero en principio de intereses les da igual. A ellos lo que les interesa es la lámina alta de los embalses para el uso turístico, para el abastecimiento mismo, porque hay pueblos que dependen de que esté el nivel de los embalses alto para poder captar. Y bueno, digamos que, claro, obviamente, si tienes una regla de explotación que te deja en el embalses sistemáticamente vacío, pues obviamente también se enfada. Estamos en eso, cambiando, a ver si en estos dos próximos años primero se van a cambiar las reglas de explotación y segundo se van a cambiar los caudales ecológicos, así que esperamos que en dos añitos empiece a mejorar la cosa. Claro, el tema es que al tener esas reglas de explotación tan mal hechas, o sea, desactualizadas realmente, el problema que teníamos nosotros en el Segura es que, claro, llega mucha agua de golpe, se supone que se ponen ahí a regar, o sea, se supone que como llega mucha agua de golpe se puede regar un montón, se gastaba toda esa agua de inmediato y luego cuando dejaba de llegar el agua del Tajo, sorpresa, estamos en sequía entre comillas, probablemente haber vaciado los embalses y esto es un poco lo que hablamos hace un año, que al haber vaciado completamente los embalses de cabecera del Tajo era cuando decían pues ahora ponemos en marcha los pozos de sequía de la cabecera del Segura y los regantes del trasvase, porque claro, aquí hay una separación entre lo que es el regadío del trasvase y el regadío del propio río Segura, al final lo que estaban haciendo es, aparte de reventarnos los acuíferos en la zona alta del Segura, era quitarle a la larga, a largo plazo, porque obviamente bajo tierra va mucho más lento, agua que es propia del Segura, se lo estaban quitando los regantes tradicionales para gastarlo ellos en superficies que tenían que regarse con agua del Tajo, o sea, era una situación totalmente absurda y entonces claro, había mucha gente que se sentía muy perjudicada por esas reglas de explotación tan mal hechas y toda esa presión ha ido llegando al Ministerio de Transición Ecológica y ahora pues se pretende cambiar. ¿Qué pasa? Que ha sido una cosa insuficiente porque obviamente a los regantes del trasvase les interesan las reglas de explotación antiguas para poder luego seguir quitándole agua a los regantes tradicionales de Segura. aparte de un montón de ventajas económicas te perdonamos el IBI te perdonamos los cánones de trasvase dejas de pagar la infraestructura entonces claro, les interesa mantener las reglas antiguas a pesar de que sea súper irregular. Entonces al final ahora el Ministerio de Transición Ecológica se ha quedado en una cosa que ni para ti ni para mí se ha quedado como a medio gas sigue diciendo que el 25% de tiempo estaremos en excepcionalidad hidrológica que es una burrada Cuando la excepcionalidad es un 25% a mí me da que eso es como una regla 25% no es excepcionalidad es como Sí, sí, sí es que han ido exactamente ahí al 25% antes era como un 75% más o menos un 75% un 60% y pico por ciento del tiempo en excepcionalidad hidrológica que no tenía ni pie ni cabeza No tiene ni pie ni cabeza Y ahora pasamos a 25% que dices bueno, estamos un poco mejor pero bueno de todas formas dentro de dos años van a tener que cambiarlo de todo de nuevo otra vez porque van a entrar los nuevos cábales ecológicos y bueno Y claro y ahora nos pensamos y decimos es que los regantes en Segura eran malísimos o son malísimos y en el Tajo no hay regantes solo queremos tener el Tajo limpio pero creo que no es exactamente así No, no es así No es así Y cuéntame un poco además de este tema de agua riego en Castilla-La Mancha con el Tajo ¿Qué es esto de la tubería manchega? Bueno esto de la tubería manchega es un poco esa especie de regionalismo hidráulico que ha surgido con el Estado de las Autonomías que confunden el principio de unidad de cuenca o sea la gestión del agua racional la gestión del agua desde un punto de vista no solo medioambiental sino simplemente de sentido común también es que digamos que la unidad que tienes que gestionar es la cuenca de un río al fin y al cabo todas esas aguas confluyen en algún punto y llegan a más y entonces digamos que tienes por un lado el espacio hidráulico un espacio natural y luego tienes por otro lado lo que son las fronteras políticas y no corresponden una con otra y entonces claro con este desarrollo del Estado de las Autonomías lo que ha sucedido mucho es esta sensación de este es mi río o sea Segura todo el mundo asocia el río Segura con Murcia pero el río Segura no es solo Murcia también tenemos aquí la provincia de Albacete también tenemos provincia de Alicante y también tenemos provincia de Almería bueno está dentro de la demarcación la parte de Almería está en la demarcación no exactamente en la cuenca bueno eso ya son otros detalles y bueno y luego está por ejemplo también Guadalquivir Guadalquivir Andalucía no no solo Andalucía y bueno el caso es que bueno que es dentro de esa idea de este racionalismo hidráulico pues está el tema de Castilla-La Mancha pues que se identifica con el Paco con el Guadiana y bueno pues es como esos ríos que de los que las fronteras naturales no les acaban de cuadrar a los políticos y desde siempre pues bueno bueno desde siempre desde que se desarrollamos las bombas hidráulicas las bombas de los pocos de agua pues hay una serie de sitios en Castilla-La Mancha que también se sobreexplota que la verdad es que no tienen no están en situación de dar ninguna lección de moral o de principios ecologistas a la región de Murcia eso básicamente la toguadiana y la mancha oriental o sea los llanos de Albacete y las tablas de miel las tablas de miel es la toguadiana básicamente es donde saldría todos los acuíferos de la toguadiana donde saldría lo digo para que la gente tablas de miel espacio natural protegido a nivel nacional sobreexplotado de acuíferos y la tubería manchega lo que pone es mover agua de un sitio para otro para que no falte el abastecimiento y una vez que no falte el abastecimiento puede explotar los plozos a más no poder básicamente esa es la tubería manchega ¿no? Sí a ver ahí hay que tener en cuenta dos cosas diferentes o sea por un lado las tablas de miel ya se secaron en los años 80 y entonces como estaba desarrollándose todavía a tope todo el tema del terroir base tajo segura pues dijeron bueno ya que el terroir base tajo segura pasa por encima de Guadiana pues vamos a echar agua simplemente así directamente al río y entonces estos incendios de turba que tenemos cada 2x3 pues los apagamos con esa agua y dejamos las tablas de miel pues como una lagunita para patitos de hecho o sea lo que se ve hoy en día no tiene nada que ver con las lagunas históricas o sea lo que hay es una presa hay una presa que es la que está manteniendo el nivel del agua efectivamente y como tampoco le está llegando agua para rellenar esa presa pues ahora están tirando tanto de trasvase del tajo a Guadiana que bueno ahora ya hace unos años que eso no lo están usando y también están sobreexplotando más todavía el acuífero poniendo unos pozos para rellenar esa charca para patos rellenarla de agua subterránea con lo cual están quitándole agua la que le tendría que llegar en el futuro es una locura están echando agua sacando agua del fondo echándola encima de un colador para que vuelva a bajar abajo heriéndose en la evaporación exacto pero claro mientras tanto está eso encharcado y se evita que se incendien las turbas lo que pasa es que bueno que eso es pan para hoy hambre para mañana y sobre todo esto luego además tienes que con la sobreexplotación de los acuíferos y bueno también por las propias circunstancias de la geología local el agua de toda la zona de la mancha es de baja calidad y como es de baja calidad pues dijeron bueno ya que tenemos aquí la infraestructura del trasvase pasando por aquí al lado y como somos nosotros la región cedente esa confusión entre región y cuenca pues vamos a pedir que nos den agua para abastecimiento que encima el abastecimiento también se supone como que es pluritario para abastecer a todos los municipios de la zona de Ciudad Real básicamente y entonces ahí construyeron una tubería de hecho todavía no la tienen en marcha desde el principio quieren ponerla en marcha el año que viene o el otro la empezaron hace como 15 años se quedó paralizada etcétera y ahora han retomado las obras con lo cual lo que estamos viendo es que bueno pues el trasvase Tajo Segura se está sustituyendo por un trasvase Tajo Guadiana con la excusa esa del abastecimiento está por encima y bueno si acaban cogiendo el agua del Tajo y luego pues el agua de los acuíferos ya no la están gastando ellos la pueden dejar para los regantes y las aguas de depuradora que salgan pues también no se las podrán para los regantes pues eso sustituimos un Tajo Segura se va a sustituir un trasvase por el otro no hay por dónde cogerlo regionalismo patrio el Tajo es nuestro y lo dice uno de Albacete pues eso bueno de hecho también de regantes de Albacete también están aspirando o sea ahora mismo lo que hacen es como forman parte de la cuenca del Júcar un poco de aquella manera porque realmente es una zona endorreica pues lo que hacen es utilizar la infraestructura de trasvase Tajo Segura para cogerse agua del Júcar pero el agua del Júcar tampoco da más abasto y entonces pues bueno también hay quien aspira a que esa agua del Tajo pues también ríde terrenos en Albacete y no solo ya en la cuenca del Júcar sino incluso en la cuenca del Segura pues bueno pues hay quien propone incluso toda la zona del sureste de Albacete o sea lo que sería la margen izquierda del río Segura que es una zona de altiplano donde no llegan desaladoras no llega nada o sea no tiene ninguna alternativa y se está sacando el agua al ritmo más o menos tres veces más de la que está entrando en los acuíferos pues dicen pues vamos a meter una tubería para allá hay incluso quien propone eso ay madre mía la gestión del agua y las adaptaciones es el cambio climático que es que esto lo peor es que va a ir a más es que ya está es que va a ser peor las previsiones del FEDEC son de una reducción de entre el 24 y el 40% agárrate agárrate es una reducción muy fuerte y la demanda ambiental va a subir la demanda de regadío también como hace más calor las plantaciones van a necesitar más agua y al final es que es el típico juego de la manta corta puedes tirar de un lado pero vas a destapar el otro y cada vez la manta se va cortando con los lavados exacto y la manta cada vez más corta bueno y ahora vamos con el último tema que vamos a tratar muy rápido bueno Enoch ¿teníamos alguna pregunta que hacerle a Estefan? sí pero la vamos a meter ahora en el siguiente tema venga perfecto Mar Menor ¿qué está pasando? vamos a ver no es para hacer otro programa Estefan ya haremos otro programa con un especialista alguien que no le sale el Mar Menor porque da mucho y la cara que me has puesto es como que me ha dicho que en 5 minutos Mar Menor sí o sea ¿cómo está el Mar Menor ahora mismo? que ya has dado una pincelada de que eso no hay manera de recuperarlo ¿qué nos puede decir? ¿qué se está haciendo? ¿qué tiene que ver con esto que has estado contando también? claro ese es un tema pues bueno el Mar Menor siempre ha tenido algún que otro regadío histórico o sea son bastante famosos los molinos del siglo XVIII molinos incluso habría que llamarlo aerobomba o algo así de aerogenerado o sea que bombeaban el agua del acuicio del cuaternario que es el más superficial la bombeaban para regar un poco y bueno incluso hubo algunos pozos artesianos de los acuicios más profundos entonces había una superficie no de esta pero bueno el regadío el caso es que siempre ha sido una zona muy de secano muy árida porque está al otro lado de esta sierra o sea la sierra de Segura donde estamos con esta riopa todas las borrascas atlánticas que vienen descargan aquí suben y se entrían las nubes y sueltan todo el agua aquí y que pasa en el otro lado pues el efecto FEN que le llaman que es que el aire baja se calienta al calentarse baja la humedad relativa y lo que hace es chupar la humedad del suelo de una manera descomunal y nunca llueve casi nada salvo cuando vienen las danas las famosas la gota fría que es cuando el aire viene del mediterráneo del otro lado claro exacto y bueno el caso es eso que bueno siempre ha sido una zona bastante secana y como también hay muchos días de sol y un suelo bastante joven que lógicamente hablando pues digamos que tiene un potencial agrícola muy grande pero le falta el agua y bueno siempre ha tenido un poco ese interés o sea ya en el siglo XVIII pues querían traerse parte del agua del Guadalquivir que de hecho bueno aún están ahí restos de obras de un trasvase desde cuando era menor que ya lo intentaron hacer entonces que ya hacerlo incluso navegable canal de Lorca lo llamaban desde Cartagena a Lorca y luego por ahí el Guadalquivir y bueno el caso es eso que ya cuando está el famoso proyecto este de Lorenzo Pardo de Lorenzo Pardo cuando tuvo esa idea de olla de decir vamos a hacer un trasvase desde el Tajo hasta el Segura pero bueno que eso no era realmente un proyecto como tal o sea era un trabajo estadístico que decía mira la productividad agraria en este sitio es tal la productividad agraria en este otro sitio es tal otra pues nos llevamos el agua y lo aprovechamos exacto eso luego pues como no tenía realmente ningún fuste como proyecto técnico o sea lo dijeron incluso luego después de la guerra civil era Peña Boeuf el ministro de obras hidráulicas dijo que eso era una ensoñación y no sé qué la tenía ahí es muy interesante ver los adjetivos calificativos que le dedicaron en ese momento y querían abastecerlo pues con las aguas propias del segura porque en ese momento estaba pues bueno todo ese desarrollismo de obras hidráulicas construyeron aquí bueno había uno que ya se había terminado en la república que es el embalse de la Fuensanta pero luego vino el embalse más grande de la cuenca que es el de Tenajo y con ese embalse de Tenajo pues dijeron vamos a hacer vamos a repartir este agua por las zonas que nos interesan más y claro ahí estaban los caciques de cada ciudad diciendo agua para mí agua para mí entonces estaban los de Alicante pidiendo agua para ampliar ellos regadíos los de Lorca para ampliar regadíos también los de la zona de Cartagena también y bueno pues dieron un reparto de agua con las aguas de lo que es el Tenajo pues como ya hemos visto lo que suele pasar mucho con las zonas hidráulicas es que se sobreestima la cantidad de agua que van a regular que van a poner disponible y bueno como ya más o menos tenían claro que esas promesas eran un poquito irreales pues pusieron un orden de prioridad pusieron primero la prioridad para que con ese nuevo embalse se siguiera manteniendo el regadío tradicional luego unas ampliaciones que ya se habían puesto en marcha de forma irregular antes o sea es lo que también ha pasado mucho en el Segura que primero se pone se pone una infraestructura todo el mundo dice bueno ahora va a haber más agua se ponen a rotular terrenos a ponerlos en regadío sin permiso y luego hay que regularizarlos y hay que construir más obra hidráulica para para hacerle frente ¿no? y nos dijimos bueno esos son los del segundo nivel de prioridad luego el tercer nivel de prioridad es lo que hemos planificado nosotros que queremos ampliar de regadío y luego lo que sobra ya lo que sobra lo vamos a repartir ahí entre entre lo que es Lorca y el campo de Cartagena entonces la idea al final era una zona que no tenía que lo que decías tú que no era específicamente de regadío excepto esos tradicionales hacerla productividad a tope sí bueno a tope no se podía realmente o sea al final la idea era simplemente que los años que sobrara agua trasvasarla ahí al campo de Cartagena y apoyar un poco el regadío con un poquito de agua el cultivo de cereales o sea el trigo de toda la vida y como termina todo ese desastre en el mar menor ¿cómo termina todo ese bueno pues todo eso termina en el desastre del mar menor porque no estaban contentos con esa agua de vez en cuando para apoderar un poquito el riego y los años que sobrara y dijeron pues vamos aquí a convencer al generalísimo para que nos haga esa cosa que se le ocurrió a Loreto Parlo en los años de la república a pesar de que su ministro de obras públicas antes dijera que era una locura y bueno pues convencieron al tío Paco para que se hiciera esa obra pues como como diría Federico Trillo por cojones o era de jañete creo que paseo militar ¿no? y bueno lo hicieron de hecho o sea aquí también en la sierra nos hicieron un desastre tremendo con el túnel de talave se atravesaron un sí pero un trozo de sierra se hizo ese el tajo segura ¿y cómo acaba eso? destrozando brevemente en dos minutos ¿cómo acaba eso? destrozando el mar menor pues acaba destrozando el mar menor en sentido de que pues obviamente al poner todo eso en riego se acaba aplicando mucho más fertilizantes la agricultura de regadío es mucho más intensiva en fertilizantes y bueno todos esos nitratos porque sobre todo al principio cuando se regaba manta pero luego también con la intensificación porque se ha ido también ampliando la superficie de riego incluso con agua subterránea con mil fuentes más entonces esos nitratos poco a poco se iban infiltrando dentro del acuífero hasta el punto de que durante décadas esos nitratos estaban dentro del acuífero estaban sin llegar al mar menor pero era una bomba de relojería que se estaba acumulando ahí y bueno todos esos nitratos han llegado a acumularse 300.000 toneladas de nitratos en el acuífero de Cuatarnadí del campo de Cartagena que pasa también obviamente al poner toda esa superficie en regadío se cargan todo el sistema de bancales antes cuando era una agricultura de secano tenían que aprovechar cada gota de lluvia cuando se pone en regadío la lluvia empieza a molestar porque te puede echar a perder las cosechas y bueno y también querían pues obviamente mecanizarlo para que pudiera entrar a maquinaria pues entonces allanaron completamente todo ese sistema de bancales ¿qué pasa? pues entonces el agua empieza a circular rápidamente incluso crean unos canales de drenaje a posta para acelerar la llegada de agua que corría superficialmente al mar menor entonces también ¿qué pasa? pues cuando tú estás abonando le echas estiércol sobre todo pulines de cerdos que ahí también hay una cantidad de granjas inmensa pues cuando llueve de forma intensa pues toda esa tierra con todos esos fertilizantes y todos esos pulines y nitratos acaba en el mar menor por escorrentía superficie y bueno ahora ¿y cómo ha afectado estos últimos meses que llevamos digamos con un comportamiento extraño de las personas y también relativo a turismo relativo a piscinas consumos este tipo de cosas no, espera que es que te ha sido de tema y antes que decir una cosa quien le interese más los temas estos del mar menor en el programa 27 con Félix Picazo estuvimos hablando muy en profundidad de estos temas así que quien quiera vaya y puede unir todo lo que nos ha contado Estefan del Tajo a lo que nos costó a lo que nos costó Félix y le sale un combo maravilloso o sea que programa 27 sí, sí, sí mucho vacío y ahora el turismo ahora sí ahora acaban de sacar la nueva ley del mar menor que en esencia es un poco un repito de la antigua reducido y bueno los problemas de fondo no se han atajado en esa ley de leídas urgentes del mar menor porque las corrientías superficial que es donde tiene competencias el gobierno regional y aplicaciones de fertilizantes pues se queda un poquillo en el limbo y donde sí que va a haber un cambio lo que pasa es que va a tardar mucho en optarse es por la declaración de mal estado químico del acuífero que eso lo ha hecho la confederación hidrográfica de segura y bueno mal estado químico y cuantitativo o sea quiere decir que el acuífero está sobreexplotado los inferiores porque hay varias capas de acuíferos y luego además el superficial está muy contaminado y entonces con eso pues desde la propia confederación hidrográfica van a limitar la cantidad de abonos que se va a poder aplicar y lo que es más interesante de todo es que como como los acuíferos inferiores también están sobreexplotados pues van a restringir la cantidad de agua que se va a sacar de esos acuíferos y entonces se va a reducir el riesgo total y lo mismo va a pasar con la del tal base de Tajo Segura porque se está acabando y volviendo a lo del turismo que decía porque es que creo que te vi y ya con esto terminamos el tema del turismo te vi algún comentario puede ser de que claro los que viven del turismo en el mar menor este año es muy raro pero claro tienen que estar hasta las narices de que el mar menor esté así de mal o no no claro o sea a ellos la pandemia pues sí obviamente les ha afectado pero de todas formas habrían tenido una temporada turística desastrosa después del año pasado de verse pues como salían esos peces ahí intentando dar bocanadas y el sector turístico no presiona para que se mejore eso o no tiene fuerza en comparación con el sector agrario a nivel de aportación al PIB regional de la región de Murcia es casi el doble que el sector agrario ¿el sector agrario el doble o el sector turístico? el sector turístico ¿el doble? joder sí de aportación directa y además está muy concentrado en el mar menor o sea lo que es la actividad agraria en toda la región de Murcia está relativamente repartida o sea es para hacernos una idea es la comunidad de España que más superficie más porcentaje superficie tiene de regadío y lo tiene muy repartido tanto en la zona de la Vega Alta de Cierta en la Vega Media alrededor de Murcia en Dorca y el campo de Cartagena es solo una parte de todo eso y sin embargo pues parece como que no se atreven no se acaban de atrever a levantar la voz nadie sabe muy bien por qué hay ciertas sospechas ¿no? de cómo funcionan un poco las cosas en la región de Murcia ciertos grupos de poder muy relacionados con el camino neocatecumenal ¿no? el famoso Luis Mendoza José Luis Mendoza el famoso rector de la UCAM del Chis ¿no? él digamos es el jefe de ese grupo de poder que hay en la región de Murcia que tiene muchísimo poder pero pero este melón este melón sí que es tremendo es un grupo de poder religioso brutal creo que sería hostia nos vamos a meter otro día en ese melón el poder religioso los grupos de poder religioso ahí pueden venir a por nosotros yo creo que es para meternos otro día ¿no? sí exacto eso merece oración 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 de este tema también hablas en la página web de Paisajes del Agua algo has tocado ¿verdad? sí bueno ahí sobre todo toqué el tema de la mala ciencia al fin y al cabo como a través de estos grupos de poder acaban financiando estudios de universidad totalmente sesgados que cualquiera que conoce un poco como el funcionamiento de los sistemas hídricos ve claramente que eso está mal hecho pues cuéntanos haznos un poco de spam ahí de tus redes y tu web y esas cosas para que te sigamos momento spam momento spam momento spam sí vale aparte de estar ya en el programa 22 el momento spam vale en twitter soy arroba defensa guión bajo fuentes y bueno la página web es paisajesdelagua.world3.com lo más fácil es que lo encuentren buscando a través de google plataforma en defensa de las fuentes y bueno pues ahí sin buscar mar menor mala ciencia o ciencia basura ya no me acuerdo el tal de los dos o tres seguramente llegará un artículo en cuestión pues no sé si me voy a decir algo más pero es que es tremendo es buenísimo a mí me ha encantado así que yo creo que lo van a dejar aquí ¿no? yo creo que sí pues muchísimas gracias Estefan por haberte que te hemos engañado esta mañana esta mañana no hace dos horas te voy a mandar un mensaje que viene el programa y así como ¿cuándo? ya y ahí estamos grabándolo pues muchísimas muchísimas gracias Estefan y nos vemos nos escuchamos en el programa en el grupo de Telegram que ahí nos leemos un montón muchas gracias Estefan venga vosotros chao chao Bueno que vamos con las herramientas patrocinadas venga que ya se nos va el programa además hoy un tema que me gusta que estoy viendo ahí que vamos a hablar de cobertura de árboles yo en la tesis trabajé con eso así que a ver qué nos va a contar y a ver si hubiera dicho joder yo tenía que haber tenido que haber conocido esto antes que seguro que sí ¿a quién tenemos hoy en Oc? Pues hoy tenemos a Patricio Soriano de Sig de Letras que ya sabéis que es desarrollador web y geógrafo y por supuesto un gran trabajador de Geinnova que como sabéis también es el mejor patrocinador que tenemos muy bueno Patricio Hola, ¿qué tal? Bueno, Patricio, ¿qué tal? Bueno, pues dime qué me vas a contar de cobertura de árboles igual hubiera dicho joder si hubiera subido esto ya hace 8 añitos Estaría bueno ahora tenemos el tema un tema para tesis doctoral bueno, pues mira en uno de los canales y entrando un poco en la información me resultó también bastante interesante y la aplicación la verdad es que está muy bien una aplicación que se llama i3 Canopy ¿vale? Y es una aplicación web que bueno cuyo objetivo principal es la estimación estadística de cobertura aérea y bueno y otro tipo de cubierta a través de imágenes de satélite y bueno en principio es bastante sencillo porque está basada en sobre servicios de Google Maps hacer mediante un visor donde se bueno obtenéis la imagen de la zona que queréis calcular o sea la imagen es como comentado de Google y a partir de esa zona pues te hace una estimación de la cobertura a partir de bueno de la clasificación de la superficie y de una generación de unos puntos aleatorios entonces bueno creo que para la gente que trabaja en estos temas a mí me pareció bastante interesante y bueno os recomiendo que le deis una vuelta ¿qué alcance hemos dicho que tiene? pues en principio es una aplicación americana yo los ejemplos los puse pero bueno la verdad es que habría que mirarlo porque yo creo que como la cobertura es de Google Maps yo creo que tiene ese mundial porque simplemente partiendo de de la información satélite y definiendo el área tiene que yo creo que es mundial los ejemplos que yo vi eran en Estados Unidos pero lo tengo que mirar entonces y comprobarlo bueno pues genial pues sí y lo mismo te pregunto como te he preguntado otra vez ¿y el grano? ¿es muy grano fino o es en plan cosas grandes? claro depende de la zona que pongas la verdad es que en la que yo vi en los ejemplos porque en sí lo que hace una pasándose en los puntos de estado aleatorios es el cálculo de la superficie basándose a los datos que tiene con lo que no es que te ofrezca la información sino que te la genera a partir de la superficie que se define ah vale vale que guapo que guapo si si no no la aplicación no está no son datos ofrecidos sino que te calcula esa estadística a partir de la zona no son datos son resultados efectivamente así es ah que guay que guay pues si igual me hubiera venido bien para mi tesis ya tarde ¿no? bueno hace ya unos años que la acabé pero igual me hubiera venido bien da mucho coraje ¿no? estas cosas que luego te enteras después es que a lo mejor ni existía a lo mejor ni existía en su momento claro por supuesto por supuesto bueno y también nos vas a hablar de un libro ¿no? ya le cogiste gusto la última vez que viniste nos recomendaste un libro pues oye otro ¿no? bueno pues si en una de las entradas o hice la recomendación del libro en el mapa de Simon Garfield y os traigo también otro de los bestsellers geo por decir de un poco de los libros de cabecera en respecto a esto y además bueno el libro se llama Un mapa en la cabeza de Ken Jennings y curiosamente Ken es ingeniero informático o sea digo pero bueno se nota que es un auténtico loco de todo el tema de los mapas y en el libro bueno pues la lectura se hace muy muy rápida y se pueden encontrar muchísimas anécdotas sobre mapas del pasado el tema de la utilidad cómo se utilizaba como un medio de prestigio incluye también la parte técnica de cómo se conservan esos mapas cómo o sea perdón cómo se elaboran cómo se conservan y bueno una cantidad de datos que la verdad es que curiosidades que que hace que la que el libro sea una delicia o sea y es muy recomendable pues es genial sí sí ya se recomiendan menos libros y yo creo que me gusta mucho cuando recomiendes libros porque oye esa nostalgia de coger el libro y sí 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 eso bueno no sé ya si a lo mejor cuestiones de edad de cosas así pero la verdad es que poner un libro y con o sea tener tu momento para leerlo y además es un tema que te gusta y se hace atractivo y dinámico o sea la verdad que está muy bien yo iba a decir una cosa creo que el libro y tu momento para leerlo tiene una similitud muy grande con el podcast y tu momento para escucharlo oye muy bien traído eso muy bien traído esta me la apunto pausala luego pues nada más algo más patricio nada más bueno pues pues nada ya esperando a la próxima a ver que que os puedo traer pues genial sigue ahí apuntando patricio venga vosotros hasta luego buena recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador gracias a Geoinnova la asociación de profesionales del territorio y del medioambiente y que puedes encontrar en www.geoinnova.org pues Enoch la última vez que escuché esta canción sentí en mi cuerpo una liberación de hemos grabado todo el especial de verano y yo la he escuchado diciendo joder como mola otra vez que guay quiero grabar muchos podcasts es que la musiquilla está guapísima pero el contraste la última vez pues uff por fin ya acabamos en el especial y hoy es como joder que guay que tanto tiempo que nada como el programa se nos ha quedado largo Enoch hemos hablado ahí tú y yo que vamos directamente a las recomendaciones ¿no? vamos directo venga pues ¿qué podcast me recomiendas? pues te voy a recomendar un podcast muy chulo un podcast de Chile que se llama podcast ladera sur que es muy muy guapo temas de medioambiente a nivel nacional no a nivel global y está muy muy interesante y tocan temas de los que me gustan a mí para meterse en charcos oye aquí fue este que me recomendaste este de especies ahí sí eso es que hablaba sobre las especies en África y la conservación de los grandes mamíferos muy interesante te lo tengo pendiente lo tengo pendiente y no se me olvide ya que hemos hablado de las tablas de Aymiel y me quedan aquí al lado a unos kilómetros quiero todo el que quiera todo el que vaya a ver las tablas de Aymiel perfecto pero que vaya a la laguna de Navaseca no están las tablas de Aymiel está unos kilómetros más cerca del pueblo de Aymiel Laguna de Navaseca perdón Laguna de Navaseca imprescindible olvidaros de las tablas Laguna de Navaseca me vale la pena ¿no? sí y bueno ¿cuál es tu pocajón? bueno pues yo te ríes porque yo voy a recomendar el poca de no voy a recomendar el charco porque justo bueno esto sale el de la semana pasada no de la semana pasada no el del anterior por eso estoy yo ahí del anterior hablaba de la Reserva Hidráulica Nacional película de Berlanga no, no es película de Berlanga lo parece por el nombre pero de verdad merece muchísimo escuchar todos los charcos no que se meten unos charcos los pisa y una opinión chulísima normalmente bueno siempre hay ese punto ácido pero es que además os recomiendo este de la Reserva Hidráulica Nacional porque es que yo cuando lo escuché fue como claro que además son cuatro minutitos o sea que sí, sí, sí son pocas que se escuchan súper rápido además yo los viernes es como lo primero que hago escucho el charco aunque tenga otros pocas a medias y es como bueno si te da igual ya podré esperar el otro el charco lo primero siempre bueno y nos vamos ¿no? pues yo creo que sí recordad que este podcast pertenece a la red podcastidae la red de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza que ya no las he escuchado en la cabecera que nos echaba de menos seguimos estando en podcastidae en nuestra red ¿cómo no vamos a estar ahí? bueno muchas gracias por compartir este programa y esperamos vuestros comentarios en redes sociales te esperamos la semana que viene en actualidad y en plan ambiental nos escuchamos adiós que nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.